Giro inesperado, James Rodríguez está de vuelta al Real Madrid, después de muchos rumores parece que James Rodríguez regresa al conjunto blanco, de no darse el traspaso en los próximos días el colombiano deberá volver a la disciplina merengue a finales de julio, el futuro de James Rodríguez es un tiro al aire, un día cerca del Napoli y al otro día del Atlético de Madrid, y al siguiente se habla de su regreso al Real Madrid. Es que el 10 cafetero ya tiene fecha de regreso a la Casa Blanca, si no logra definir su destino, el merengue lo espera en Valverdes el próximo 29 de julio, después de dos temporadas con Bayern Múnich, equipo que finalmente desestimó ejecutar la acción de compra por el colombiano, que volverá a verse las caras con Zinedine Zidane, así como también el resto de sus compañeros con los que compartió durante su estadía en la capital española en los años de 2014 y 2017. El cucuteño se encuentra de vacaciones desde el 28 de junio, desde su final de participación en la Copa América con la selección Colombia, mientras su futuro se decide deberá sumarse mientras a la disciplina merengue, tanto Napoli como Atlético de Madrid parece jugarse una pulseada para quedarse con el talentoso de 28 años, aunque su mayor sueño de James S. Grip siendo la camisa del Real Madrid, es consciente que allí no tiene lugar con Zinedine Zidane, la delegación del Madrid terminará con su gira de tres partidos amistosos por Norteamérica, valios por la internacional Champions Cup y el 26 de julio y luego emprender viaje de retorno rumbo a la capital española, allí estará James esperándolos. ¡Gracias!